El marico rico en el Caribe Elena, 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 Elena Yo te dejo mi rito a tu, que me voy pa' puto santo Yo te dejo de Maragher, yo te voy pa' puto santo Yo te dejo de Maragher Elena, si tú lo sabes, Elena, si tú lo sabes Lo tienes que comprender Que cuando él sale los viernes es lo que haces beber Que cuando él sale los viernes, él lo te hace es beber Elena, 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 me dijo a mí Yo me voy papito santo para el pueblo de Manací Yo me voy papito santo para el pueblo de Manací Me dijo dámelo todo, me dijo dámelo todo y por dos en los dos Yo me voy papito santo para el pueblo de Manací Yo me voy papito santo para el pueblo de Manací Elena, 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 me dijo a mí Yo me voy papito santo para el pueblo de Manací Elena, si tú lo sabes, Elena, si tú lo sabes, lo tienes que comprender Que cuando él sale los viernes, es lo que haces beber Que cuando él sale los viernes, es lo que haces beber Elena, 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 Elena me dijo a ti Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí Me dijo dame loco, me dijo dame loco, y todo se lo dice Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí ¡Eso! Dice garibeña Sué 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!